Muy buenas noches, vamos a tocar la música de un héroe de nosotros, lo queremos, lo amamos, maestro Echeo Feliciano, es incomparable música. Esperando que pare de llover, para tirarme a la calle, porque cuando el agua cae, no se queda seco nadie, y no me voy a mojar, porque se me daña el pelo, así decía Marcelo. Pero hablando sin pensar, que no se puede dañar, lo que nunca ha sido bueno. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Avanza, avanza, ponte la tapa a ti que irrita, mira, mira, mira que se escapa una gata. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Johnny John, Johnny John, Johnny John, no te dije que es caballo, yo te dije que es la vaca. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Y aunque nueva la noche entera marcó un torre, yo me voy pa' la rumba, bueno, aunque me mueve la pata. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Nadie se escapa, nadie se escapa, nadie se escapa, nadie se escapa, ponte una tapa en la papa. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Que de la guanana se escapa, y el aguacero ya empieza a rumbero, bueno, ya se escapa una gata. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Pon tu sombrero, que está cayendo un aguacero, no se escapa ni la rata. Pon tu sombrero, busca una capa, que de la guanana se escapa. Máquina, máquina Máquina Yo sé lo que pasa, aquí no están bailando, mira Están pegados a la silla, no bailan esta gente Por tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Ven a gozar mi rumanina Que es brillante como plata Pon tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Pon tu sombrero, pon tu sombrero Pon tu sombrero, pon tu una capa Mira que se te moja la papa Pon tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Que se me dañe el pelo Pero pensándolo bien no se puede dañar Lo que nunca ha sido bueno Pon tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Pero que ponte, ponte, pon tu sombrero Que pon tu sombrero, pon tu una capa Y vente a bailar la salsa Con tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Si por mi llueve no te preocupes Que esta noche salgo pa' la bachata Pon tu sombrero busca una capa Que de la buena nadie se escapa Bueno y saludando a mis amiguitos Eduardo Funes Nelson de Jesús